de los 20 grados esperando un ambiente fresco también acompañado del viento del norte esto por la llegada de este frente frío y durante la noche desciende la temperatura nuevamente a los 13 grados no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20 por ciento que nos esperan los próximos cinco días hay cambios importantes durante lunes se dispara la temperatura hasta los 30 grados considérelo para aquellos pequeñines que van a entrar a la escuela y disfrutan este calorcito pues a disfrutar porque el próximo martes y miércoles